Mi video maestro delante de Foreman de positivo de Trading Aquí del origen ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dios mío! se veguí yo se veguí yo se veguí yo no es yo se veguí yo eso ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. En el barrio. ¿Qué? Aquí. Vas a comprar el barrio. Veo que estoy. ¿Vale? 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 ¡Nos vemos ahí! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un buen hoc. Un buen hoc. Bye, Nelena.